Bienvenido a este vídeo, al vídeo de parte entera y de parte fraccionaria. Lo que quiero hacer en este vídeo es presentarte a una función, a parte entera de x. Parte entera de x simplemente lo pensamos como el mayor entero, lo voy a escribir aquí, el mayor entero, que es menor o igual, menor o igual que x. ¿Sale? Entonces otra vez, como en cada definición matemática, pues simplemente aquí nos está diciendo cómo podemos obtener parte entera a partir de un valor. Por ejemplo, si tuviéramos que encontrar parte entera de 5, tenemos que encontrar el mayor entero que es menor o igual que 5. Entonces el mayor entero, menor o igual que 5. Y hay muchos enteros ¿verdad? Están el 1, están el 2, el 3, hay otros por acá, por acá está el 7, el 1000... Pero ¿cuál es el entero más grandote que no se pasa de 5? O sea ¿que es 5 o menos? Ah pues está muy fácil aquí ¿verdad? Parte entera de 5 es igual a 5. Entonces parte entera de 5 es 5. Y de hecho en general si tienes, si n es entero, si n es entero, pues parte entera es simplemente... o sea parte entera de n es simplemente n, va. Pero ¿qué sucede con otro tipo de ejemplos? Por ejemplo ¿qué pasa con parte entera de 3.8? Pues parte entera de 3.8 es el mayor entero que no se pase de 3.8, en este caso sería 3. De modo similar, parte entera de 4.5 es igual a 4. Y parte entera de 7.2 es igual a 7. ¿Vale? O sea, aquí al parecer nada más nos volamos los puntos, bla, bla, bla. Hay otros casos ¿verdad? Por ejemplo, podemos meter algún número especial por ahí, digamos pi, parte entera de pi, y sabemos que esto es igual, bueno pi es más o menos como 3.y cachito ¿verdad? Este es 3.1415... Entonces la parte entera de pi va a ser igual a 3. Y pues no sé, de modo similar si quisiéramos sacar la parte entera de la raíz de 8, por decir algo, ah pues éste hay que pensarlo tantito más ¿verdad? Pero raíz de 8 más o menos ¿cuánto es? A ver, raíz de 8 es más o menos... Pues fíjate, lo voy a... Deja, escribo por acá, este 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces raíz de 8 es como 2.y cachito ¿verdad? No puede ser 3.y cachito porque ya se pasa, entonces es 2.y cachito. Este es 2 punto... podemos obtener más decimales, pero lo importante es que es 2.y cachito, de modo que parte entera de raíz de 8, es raíz de 2 punto y cachito, y eso simplemente es 2. Hay otro caso especial que... con el cual debemos de tener cuidado, que es con los números negativos. Por ejemplo, parte entera de raíz... perdón, parte entera de menos 7, pues sí es igual a menos 7. Otra vez, como menos 7 es un número entero, entonces es el entero que es más grande, pero que es menor o igual que menos 7. Sin embargo, ¿qué sucede con parte entera de menos... déjame ponerle 10.25 por decir algo? Parte entera de menos 10.25, pues esta de aquí es igual a... pues éste ya no está... ya no está tan fácil ¿verdad? Porque no podemos simplemente volarnos el 10.25. ¿Cuál es el entero más grande que no se pase de menos 10.25? A lo mejor una tentación sería poner menos 10, pero el problema es que menos 10 le gana a menos 10.25. ¿Por qué? Porque menos 10 es un número más cercano a 0, entonces es más grande que menos 10.25. Entonces no es menos 10, sino que es menos 11. Entonces, bueno, cuando tenemos números negativos hay que tener este cuidado ¿verdad? Déjame darte una interpretación geométrica de la parte entera. Para la parte entera podemos hacer lo siguiente. Podemos dibujar una... una recta real, digamos algo así. Vamos a ver si me queda más o menos derechita. Es una recta real ¿eh? Que sigue y sigue y sigue, para acá y para acá. Digamos que por aquí está el 0, que por aquí está el 1, el 2, etc. Y por aquí hay más enteros ¿vale? Aquí sigue habiendo números enteros. Pero acuérdate que la recta real tiene todos los números. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para determinar la parte entera de un número gráficamente? Supongamos que nos tomamos un numerito de por acá que se llama x. Pues simplemente una forma sencilla para ver cuál es la parte entera de x, es caminar hacia la izquierda hasta que choquemos con un entero. Entonces caminamos hacia la izquierda de este x y chocamos con un entero de por acá. Y entonces este numerito de acá va a ser parte entera de x. Por esta razón, por ejemplo, funciona este ejemplo de menos 10.25, porque ¿cómo estaría la recta real en este caso? En este caso tenemos la recta, déjame poner al 0 por acá. Por aquí queda digamos el menos 10. Por acá queda el menos 11 y por aquí más o menos queda el menos 10.25. Entonces es exactamente el mismo truco. Lo que vamos a hacer o lo que hicimos acá arriba es caminar hacia la izquierda, hasta chocar con el entero de la izquierda, y de modo similar aquí caminamos hacia la izquierda y chocamos con el 11. Entonces parte entera otra vez de menos 10.25 es igual a menos 11. Bueno, esto de ahí es lo que es parte entera, pero todavía me falta presentarte parte fraccionaria. Para ver parte fraccionaria lo vamos a ver en el siguiente video, y la idea es muy sencilla, más o menos es lo que sobra, los decimales que quedan, los decimales que quedan en el número. Otra vez hay que tener un poquito de cuidado con los números negativos, pero eso ya lo veremos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!